Bueno, yo quería referirme a una parte de la rueda de prensa en la que habló Jorge Rodríguez. Eso se trata. Que es el tema prácticamente de los periódicos nuestros hoy y los de ellos también. Los de ellos para desmentir que es decir mentira y por supuesto y los nuestros, por supuesto, para decir que es cierto. Que es el tema del magnicidio. Porque yo creo que la denuncia que se hizo sobre la presencia de Salas Rómeras, Diego Arria, etcétera, etcétera, es una cosa realmente contundente. Diego Arria tiene que inventar que le robaron el celular. Yo creo que tú estabas burlándote de eso con toda razón. Es absurdo. Se lo robó un chavista porque en lugar, se lo pone entonces a ponerlo ahí a decir mentiras en lugar de cambiarle los datos del celular. Se lo robó bien elaborado. Pero lo que le quedó de sí. María Corina Machado dice que todo eso es mentira, que eso es el cinismo del gobierno y que el problema no es ni golpe ni no sé qué cosa, sino Maduro renuncia. Exactamente. Ellos van a desmentir completamente, pero quedaron verdaderamente. Pero lo que dijo Jorge, y para agregar lo que tú estás diciendo, Jorge, anoche en el programa, ¿cuál fue el programa que estuvo anoche? Ah, dosier. Ah, exacto. Él dijo, bueno, pero entonces tuvimos que haberle robado también la computadora porque aparece, o sea que hay una traza, hay una traza informática de donde sale el correo. Sí, la mentira tiene las piernas cortas, como dicen los españoles. Ah, sí. ¿Qué ibas a decir? Pero, yo lo que digo es que en el caso del magnicidio, esa es la parte, primero, es la parte más contundente, pero también es la parte más difícil de mostrar. Ajá. En principio, el magnicidio se demuestra con el cadáver, un magno cadáver, con el cadáver de un presidente o de un rey, ¿verdad? Cosa que ningún gobierno va a permitir, por supuesto, esperar a que asesinen al presidente, a Chávez, a Maduro. ¿A quitar la prueba? Por favor, a quitar la prueba, una cosa ya grotesca y ridícula. Lo que tienen que hacer es evitarlo. Claro. Ajá, pero con la denuncia del magnicidio, yo no dudo en absoluto de que esa derecha particularmente está de acuerdo con matar a Maduro, para salir de Maduro, y son tan imbéciles que creen que matando a Maduro se resuelve todo, como dice el correo de María Machado. Si liquidamos a Maduro, cae todo. Lo que se prendería aquí, con un asesinato de Chávez o de Maduro, sería una cosa verdaderamente descomunal, y no saben el lío que se estarían metiendo. Pero esa es parte de la locura visceral de ellos. Pero quiero decir, necesitas como pruebas que... Estoy hablando desde el punto de vista jurídico, si desde el punto de vista del Ministerio de Justicia, de que eso tenga valor jurídico. La Fiscalía, porque dice que es una investigación penal, además. De la Fiscalía, exacto. El que María Machado diga en un Twitter que hay que salir de liquidar a Maduro, etcétera. Eso es evidencia. Eso es una evidencia, pero una evidencia que no se sostiene suficientemente para justificar que hay un magnicidio. Y uno puede saber que es así, y que le encantaría que fuera así. Pero no es lo mismo que cuando tú encuentras una conspiración con datos. Es decir, datos concretos, quiero decir. En esta reunión, fulano de tal dijo, este es el tipo que iba a matar, este era esto. ¿Qué tal la plata? ¿Qué tal la arma? Eso tú realmente inmediatamente puedes tomar la medida. Porque llamaríamos el cuerpo del delito. Claro. Pero tiene que ser más consistente, porque es lo más sustancioso, pero por eso se exige que tenga más peso. Y entonces, a pesar de que uno cree perfectamente que ellos están metidos en eso, el problema es que tú tienes que demostrarlo ante la justicia. Y entonces, esas pruebas no son todavía suficientes. Yo no creo que haya otras más por ahora, porque si no, Jorge, las había señalado. Siendo eso lo más importante. ¿No crees tú que están cuidando de repente algunas evidencias para que vaya la investigación? Puede ser, o dale cuerda, como hace a veces también. Ah, para que se equivocan. No sé, pero lo que quiero decir, el impacto que le produce a la población normalmente esto, incluso a la población que está creyendo en lo que dice el gobierno, es que desde el punto de vista jurídico, esa prueba no es tan contundente como las otras. Bueno, yo lo vi en el Twitter, en los tuits que mandaron, bueno, ok, ya saben entonces cómo fue la cosa, ahora metan presos a esa gente, es lo que dice la mayoría, la impunidad. Es que esa es otra cosa que también pasa, Luis Guillermo, que uno, hasta no hace mucho veía que frente a una cosa como esa, cualquier gobierno, bueno, si era una dictadura lo hacía con toda facilidad, pero un gobierno democrático actuaba también y presentaba a estos tres individuos que fueron capturados con esto y esto y estas acusaciones y sobre esa base se los pasaba la justicia. Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo en un sueño que tuve mientras escuchaba la rueda de prensa y dije, bueno, ahora al final va a decir, y toda esta gente la tenemos ya presa. Levanta una cortina y aquí están los muchachones. Yo me imaginé que eso era la cuestión. Pero resulta que los muchachones están en su casa, están conspirando, están en Panamá, y entonces se convierte eso desgraciadamente como en una confrontación de opiniones. Entonces, tú dices esto, esto es tu verdad, como puesto de moda el neoliberalismo, cada quien tiene su verdad, entonces la verdad del gobierno es que quieren matar a Maduro y la verdad de ellos es que el gobierno es irresponsable y los acusa a ellos que son unos angelitos de querer matar a Maduro. Vamos a suponer que, bueno, que estemos equivocados y que el gobierno tiene algo más detrás de bastidores que no sabemos y que significa... Ojalá lo tenga. Ojalá lo tenga. Sí, ¿verdad? Bueno, mira...